¡Hola! ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual explicaré cómo realizar una gráfica de precipitación para todo un año o propiamente para la ciudad de Santiago de Cali. Esto lo haremos a través del uso de la librería de Chips. Sí, ya hay librería de Chips. Esta librería es descargada desde el propio R y lo que se hace es que se conectan los servidores al servidor del cual uno antes bajaron los datos manualmente y se pueden descargar los datos a nivel de tabla solo para una o para varias localidades. En este caso lo que haremos será bajarla para la ciudad de Santiago de Cali y miraremos el comportamiento de la precipitación para todo el año 2020 y aprenderemos desde luego que sí con Gigiplot a hacer este gráfico que vemos aquí en pantalla. Muchas gracias por acompañarme a ver este video. Recuerda suscribirte, darle like, comentar qué otro video te gustaría hacer y espérame muy pronto mi curso en el que condensaré todo lo que es CDR Parasic y lo publicaré para enseñar a toda la comunidad que esté interesada. Muchas gracias, acompáñame. Bien, lo primero que hacemos como siempre es descargar las librerías. En este caso vamos a instalar la librería DevTools y la librería Remotes que se utilizan para poder bajar la librería de GitHub. ¿Listo? Entonces lo que hacemos primero que todo es instalarlas. Pues yo lo hago como siempre le digo porque ya las tengo instaladas y luego se cargan. Una vez hecho esto, lo siguiente que se hace es hacer la instalación de este repositorio utilizando esta función, install.ghab, y luego se carga la librería. ¿Listo? Esto tardará un poco de tiempo y va a aparecer un mensaje que le va a decir de cuántas librerías quiere usted instalar. Usted le dice que creo que es el número cero y para que sale toda la librería y no tenga ningún inconveniente. ¿Listo? Una vez ya descargada la librería instalada, se pasa pues a cargar con la librería o con Require y luego lo que hacemos es decirle aquí con este vector, el vector, el listado de fechas que queremos descargar. Para eso lo que se hace en este caso es que vamos a descargar todo el mes de todo el año de 2020 desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. La longitud y la latitud que he escogido aquí corresponde al centroide de la ciudad de Cali, en la cual vivo, acá en Colombia, pero pues usted la puede cambiar para cualquier coordenada, si está en Ecuador, Perú, Argentina, Bolivia, México, que por cierto, de llame mucho, muchas gracias a todos los seguidores de por allá, de México y de Perú y de Ecuador principalmente, y de Colombia desde luego que sí. Listo, entonces aquí lo que hacemos ahora es con esta función de getChips, vamos a descargar para esta longitud y esta latitud esta secuencia de fechas. ¿Listo? Control Enter. Esto aquí va a tardar un poquitico, no es tan rápido el servidor, se demora un poco en descargarlo, pues es solamente tener paciencia. Desde luego que si usted le agrega más fechas o le agrega de pronto más coordenadas, pues se le va a demorar un poco más. Aquí lo que hacemos simplemente es esperar. Bien, después de un rato de esto estar procesando, ya por fin hemos hecho la descarga de los datos. Listo, con esa función de dat, entonces con esa función de getChips, perdón, tenemos aquí dat. Entonces dat es un t-ball, es una tabla que contiene para esta longitud y para esta latitud la precipitación acumulada de cada día. ¿Listo? Para hacer el gráfico lo que vamos a hacer es utilizar estas librerías, tdverse para la manipulación, y hrvrtms, convertimos eso en t-ball, y luego lo que hacemos entonces es que vamos a hacer aquí el g-plot, lo hacemos el g-plot, en el eje, la tabla va a ser tbl, el eje x va a ser la fecha, el eje y va a ser chirps, vamos a hacer un g-on-area, le vamos a crear las etiquetas en el eje x, van a ser a nivel de mes, cada mes, vamos a crear este tema ipsum-es que me gusta mucho, y luego lo que hacemos entonces es decir, el mes es en el eje x, precipitación en el eje y, el título que sería en este caso para el año 2020, y agregamos lo demás, el eje x vamos a colocarlo volteado 90 grados, y el título en tamaño 14, perfecto, lo hacemos, cargamos las librerías, y aquí sacamos un error, este error de labels, aquí lo que hacemos entonces es esta, label, label not found, come tile, ah, aquí es tile, title, no, quitamos esto, come tile, entonces, digitile, digitile, es digitile, lo siento, label, y g-g, listo, ahí lo tenemos entonces, la precipitación, y los días en los que llovió y en los que no llovió, si, vemos por ejemplo, enero que es como bastante seco, febrero, ya en abril y mayo, pues hay muchas más, precipitaciones, lluvias, igual en noviembre, diciembre, listo, y lo guardamos, y obtenemos entonces acá en la carpeta, el gráfico, perfecto, precipitación para el año 2020, precipitación milímetros, y los meses, si se quiere, se pueden con eso calcular algunos índices, por ejemplo, cantidad de días consecutivos secos, o cantidad de días consecutivos con precipitación menor, o mayor a algún umbral que usted, que uno desee, y listo, entonces esto es como un ejemplo de cómo hacer uso de esta librería de Chirps, que salió hace poco, creo que este año fue cuando se lanzó, y aplicando pues para revisar el comportamiento de la precipitación, en este caso para la ciudad de Santiago de Cali, si tú quieres replicar el ejercicio, me mandas un correo electrónico, y yo a la mejor posibilidad de compartir, de nuevo el código, datos, no hay necesidad de compartir, porque aquí tú le colocas la longitud y la latitud, del lugar que tú deseas bajar los datos, y ya es todo, listo, y acá obviamente pues, le cambian el pato donde quieran guardar el dato, el png, listo, ahora, si ustedes dicen, bueno, yo quiero guardar esa tabla, entonces, write.csv, tbl, y la voy a guardar acá, entonces, datos ppt.csv, raw.names igual a false, y acá en files, ya queda aquí, que es mi carpeta de trabajo, datos ppt.csv, aquí tengo entonces el proyecto, el código, el png, acá tengo la carpeta de los vídeos que estoy en este momento guardando, con las cámaras, que después pues obviamente haré la edición, y la tabla que acabo de escribir, que acabo de guardar, listo, me ayudas un montón si te suscribes al canal, eso me hace a mí que, me hace a mí que les gusta el contenido, para poder seguir subiendo más contenido, por favor compártelo con tus colegas o conocidos que tú creas que este vídeo les puede servir, dale un like si te gusta el vídeo, si aprendiste algo, me ayudas un montón, y nos vemos en un próximo vídeo, y recuerden que pronto viene un curso completo para la plataforma de Udemy, de igual seguiré subiendo contenido acá en YouTube, desde luego que claro que sí, muchas gracias, nos vemos en el próximo vídeo, chao, chao.